Explosión en Yellowstone. Erupción en la cuenca de Biscuit causa alarma entre los visitantes. Una impactante explosión en el Parque Nacional Yellowstone ha capturado la atención de miles de las redes sociales este martes. La erupción ocurrió en la cuenca de Biscuit, un área reconocida por sus características geológicas únicas, como aguas termales, lagos y géiseres. El importante video de la explosión fue compartido en la cuenta de X. En las imágenes se puede observar cómo la erupción lanza fragmentos de la base y las paredes del géiser, mientras los visitantes del parque huyen despavoridos ante el inesperado evento. Según Sky Alert, aunque se registran explosiones regulares en Yellowstone, estas suelen ser emisiones de vapor y no alcanzan la magnitud de la ocurrida en la cuenca de Biscuit. Afortunadamente, no se reportaron personas heridas durante el incidente. La comunidad en redes sociales reaccionó rápidamente al video, comentarios como, híjole, los científicos siempre han dicho que Yellowstone es un supervolcán. Ojalá no pase de esto, reflejan la preocupación de los internautas sobre la posibilidad de una actividad volcánica más severa en el futuro. Las autoridades del parque han asegurado que están monitoreando de cerca la actividad geotérmica en la zona y han emitido recomendaciones de preocupación para los visitantes. Mientras tanto, el video sigue generando comentarios y preocupación, recordando a todos la naturaleza impredecible y poderosa del parque Yellowstone. ¡Vamos! 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 ¡ ¡Gracias! ¡Gracias!